Me encuentro en el Bronx de Bogotá, bueno, el ex Bronx de Bogotá, que era un lugar donde la gente vendía droga, donde se mataba gente. Bueno, vengo aquí para decir que no hay que estigmatizar Colombia diciendo que es un país de delincuencia, que solo hay ladrones, tampoco. Entonces vengo aquí para demostrar que, mire, tengo un celular que me está grabando y hasta ahora no me pasa nada y no creo que pase nada hasta la final de la grabación. Y para decir que hay que dejar de estigmatizar el país diciendo que solo hay ladrones y todo eso, porque es pura mentira. Entonces si uno camina no teniendo papaya, lo que quiere decir camina con cuidado, mirando a sus alrededores, con amigos y lugares normales, nunca le va a pasar nada. Así que hay que dejar de pensar que Bogotá es el peor lugar del mundo, no. Entonces sí, vine acá para demostrar que este lugar que antes era muy peligroso, se encuentra ahora muy seguro que Bogotá está evolucionando. Bogotá se está modernizando y la delincuencia está desapareciendo. Entonces me encuentro aquí para demostrarles que un turista puede estar aquí sin tener ningún problema. Aparte de que uno busque la droga, ahí sí puede pasar algo malo. Pero si un turista normal como yo, pero si un turista normal viene acá, no va a pasar nada malo. Entonces sí, quería decirles que Bogotá está evolucionando y este lugar se va a volver pronto. Un lugar para la gente que viva sin tener ningún problema. Entonces les dejo aquí y muchas gracias por la visita del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!